Bueno, muy buenas noches a todos y esta noche es una muy especial porque tengo a 12 muchachos amigos acá que me acompañan y por otro lado tenemos un homenaje, una dedicación al Maestro Domingo Ciano hoy se cumplen 30 años de su fallecimiento unos recuerdos gratos que tenemos de él, saludos a Susana y quiero decirle que el Maestro Ciano fue el que nos inició en todo lo que hacemos somos todos aficionados y bueno, de todo lo que éramos faltan ya unos cuantos quedamos nosotros los viejitos acá, yo soy el menor del grupo así que se imaginan tengo 78 años y soy el menor, así que bueno, vamos a tratar de hacer algo bueno empezaremos con la característica que tenía el Maestro Ciano para empezar los bailes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!